Oh, 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 oh. ¿Qué es la rumba? ¿Ah? Ahora para atrás y para adelante también. Para atrás y para adelante. Ahora para allá, para allá. Ahora para acá. No, sí. Ahora para abajo del lado. ¿Qué es la rumba? ¿Qué es la rumba? Un animalito. Ven y sí. ¿Qué es la rumba? ¡Guau! ¿Hasta pongo otra?